Vamos bailando Este nuevo ritmo Es una cumbia pa' gozar Es la nueva tecno cumbia del oeste Todos vamos a bailar y bailar Paso a pasito tienes que bailarlo Toda la noche sin parar Es la nueva tecno cumbia del oeste Todos vamos a bailar y bailar La leyenda Es la nueva tecno cumbia del oeste 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 Porque te quiero tanto Te burlas de mi cariño Porque te adoro tanto Te dices que soy un loco Si juegas con mi cariño Tu sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otros te pagarán Si juegas con mi cariño Tu sabes que eso es pecado Con la misma moneda Otros te pagarán Cuando te recuerdo La nostalgia llega a mi corazón Y es precisamente ahí Cuando canto esta canción Yo no quiero que estar con mi cariño Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Y esta cumbia dice que siempre te quiero Siempre fuiste mi destino, una piedra en mi camino Y aunque no puedo olvidarte, ya he dejado de quererte Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, tu eres una flor y amargita Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, tu eres una flor y amargita Y tu que mas quieres de mi, que mas puedes decir Si todo te he dado Y tu que mas quieres de mi, que mas puedes pedir Si fui engañado Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino, tu eres una flor y amargita Desde que tu me marchaste Busco en todas partes y no te puedo encontrar Desde que me abandonaste Tristeza y mi llanto, crecen cada día mas Que amarga soledad, pero que desesperación Tu cuerpo esta muy frio, necesita tu calor Las noches tristes son, en las estrellas ya no hay luz Ya no miro tus ojos, me perdí en la oscuridad Sin tu amor Ya no soporto mas, estar lejos de ti Ya no soporto mas, que ganas de morir No soporto mas, este sufrir Ya no soporto mas, esta infelicidad Ya no soporto mas, mis ganas de llorar Ya no soporto mas, la soledad Quiero terminar con toda la esperanza que quedo Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidar la ultima mirada que me dio Fue de hablar por ti, el ultimo recuerdo de su voz He llorado tanto, tanto, tanto que no siento Mis lágrimas quemándome, hay quemándome en el cuerpo Ay de mi esta maldita luna Corre de mi pecho este dolor Ay de mi que es la ultima noche Que voy a sufrir por este amor Música Hasta ahora Yo te vi mi vida entera Sin saber que tu escondidas El veneno de tu falsedad Y creyendo en tus mentiras Yo te di mi corazón Lleno del mas puro amor Yo no se si volveré A querer como yo amé Solo quiero olvidarme de tu amor Algún día yo amaré Como siempre lo anhelé Y con ansias por siempre te olvidaré Música Música Pequenita bonita De bonita pintada Hoy que estás muy lejos Te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música Quisiera tener alas Para volar a tu lado Ser libre como el viento Y no dejarse Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Música No pierdo la esperanza de volver Música Mi soledad es el retrato del mundo Música 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 Te amo más Y tengo miedo De no ser Siempre sincera Soy tan pobre Soy tan pobre Nada tengo Nada soy Solamente Puedo darte Puedo darte Puedo darte Mi cariño Y mucho amor Música Cuando conozcas mi casa No querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo Que se detenga por venir Soy tan pobre Soy tan pobre Nada tengo Nada soy Solamente Puedo darte Mi cariño Y mucho amor Música Mucho amor Mucho amor Porque la pobreza No es ofensa Música 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 Mi corazón Está sufriendo Por culpa de De una mujer Que no me supo corresponder Mi corazón Está sufriendo Por culpa de De una mujer Que no me supo corresponder Música Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Para no acordarme más Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Para no acordarme más Ay amor Que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida Partiendo mi alma Y mi corazón Ay amor Que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida Partiendo mi alma Y mi corazón Música ¡Gracias por mi vida! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Quiero olvidarte y no puedo, ¿por qué será? Estás en mis pensamientos, siempre estarás Porque invadiste mi alma y mi corazón Dejándome penetrado todo tu amor Siempre tú, siempre en mi mente Ahora yo, quiero tenerte Para darte todo el amor que no pude darte Ahora sé que ya te he perdido y no puedo evitarlo Dime tú, ¿cómo se olvida? Porque yo, no puedo olvidarte Ay, amor, amor Ay, amor, mi amor Solo estoy tomando por una decepción Parezco un loco, pero no es así Ella me abandonó, solo a mí me dejó Ya no estoy con ella, me consuela mi botella Yo creí en su amor, pero me traicionó Ya no creo en nadie, en la vida nada vale Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidada Así es el amor Cuando tú quieres no te quiere Así es el amor Cuando tú amas no te ama Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidas Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidas ¡Ey! Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo has fingido con mi corazón Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor ¡Ay! ¿Por qué será? Cuando voy a enamorarme Siempre pierdo ¡Ay! No puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Si ya no vuelvo a verte No sé qué será de mí No sé qué será de mí Moriré de tristeza Al no saber de ti En mis noches solitarias Pensaré en tu amor El amor que he perdido Porque te alejas de mí Por ti Por ti, por ti Se muere mi corazón Por ti, por ti No sé qué será de mí Por ti, por ti Se muere mi corazón Por ti, por ti No sé qué será de mí Por ti, por ti No sé qué será de mí Aún siento tus labios Besándome ¿Por qué siento esa mirada Quemándome? ¿Por qué te imagino tanto Abrazándome, amándome, queriéndome Si tú no estás aquí Estás lejos de mí Y con mal sentimiento María de los Ángeles Qué tristeza siento en mi alma Qué dolor tan grande hay en mí Me dices adiós Me dices adiós y estoy llorando Sí, estoy llorando y es por ti De mí te alejas por otro cariño Un perigo Un perigo Te amas a llorar María de los Ángeles Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Tengo herido el corazón Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Se acabó Se acabó Se acabó quien te quería Porque mañana me voy Se acabó quien te quería Porque mañana me voy Tengo herido el corazón 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 Por tu amor Tenía veinte años, así fue Un día sin pensar lo conocí Yo le di mi cariño y comprensión Yo lo quería, era mi vida Yo lo quería, era mi vida Un día sin pensar me abandonó Por parte me di cuenta, me engañó No sé por qué razón me traicionó No me quería, no me quería No me quería, no me quería Y un nuevo estilo musical Te canta María de los Ángeles Sufriendo es un gran dolor Es que se fue mi gran amor Cómo me duele su traición No sé por qué él me engañó Abandonaste a quien tanto amor te dio Me abandonaste sin una explicación Abandonaste a quien tanto amor te dio Me abandonaste sin una explicación Abandonaste este pobre corazón Me abandonaste y estoy llorando Por ti mi amor Música Música Te amo como nunca me Te quise y te quiero mi piel No puedo olvidar No puedo olvidar tus caricias De aquellos momentos de ayer No puedo olvidar tus caricias De aquellos momentos de ayer Un día sin tener razón Te fuiste de mi corazón Dejando en mi alma vacía Profundas heridas de amor Dejando en mi alma vacía Profundas heridas de amor Ay dulce amor Mi gran amor Que vuelvas por Dios yo te despido Y calmes a mi corazón Que vuelvas por Dios yo te despido Y calmes a mi corazón Y esta es la cumbia romántica Pensé que tú me amabas Como yo te amo a ti Pero fue puras palabras Por eso me iré de aquí Como dice Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no contigo y llorando Sé que tú me amabas Como yo te amo a ti Pero fue puras palabras Por eso me iré de aquí Yo me marcho de tu lado Para no volver jamás Te harás lo que he sufrido Cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no contigo y llorando Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no contigo y llorando Y no contigo y llorando Y no contigo y llorando Te harás lo que haces Y no contigo y llorando Y no contigo y llorando Yo te haré de aquí Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor El cartero ha llegado y trajo una carta He leído y me dices, olvídate de mí Mi vida se extingue leyendo tu adiós En esa carta está el fin que tuviste a mi amor Ay, cartero, ay, cartero, llévate esta carta Y en ella le digo, no te olvidaré Si tu recuerdo lo llevo dentro de mí Si no viene yo siento que voy a morir Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado Mi corazón te anda buscando Te encontraré y no te dejaré Yo no sé dónde irás Ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Quiero tenerme orgullo pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino Ya lo intenté Y yo que no creía En la melancolía Si tú miras mis ojos comprenderías Tal vez en la distancia me he dado cuenta Vivir sin tu cariño ya no es vivir Y tengo mucho miedo Pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo para besarte Para quererte Suena el teléfono y tú no estás Si no te escucho no te entrepas Amor, amor, te necesito Como te extraño cuanto dolor Solo me calma escuchar tu voz Amor, amor, te necesito Música 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 Sufriendo estoy desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te vi mi cariño y mi amor fue solo para ti Y pensar que te vi mi cariño y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira que destrozó mi corazón Música Tú nunca supiste valorar a mi amor, a mi amor Sufres porque perdiste mi cariño, tú supiste valorar a mi amor Música La traición que tú me hiciste, me estás pagando Te juraste de mi amor y mi cariño, puro y sincero Vayas donde vayas, tú nunca serás feliz Tu castigo será verme feliz, muy feliz Moviendo al mundo más sentimental Música Música Ya no puedo volver atrás Ya no puedo besarte más, tocarte más Ya no puedes volver atrás Ya no puedes besarme más, tocarme más Una lágrima más, se me va a pensar Que a mi lado ya no estarás Una lágrima más, se me va a pensar Que a mi lado ya no estarás Música Música Herido corazón, herido corazón, herido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Hoy lloro mi mala suerte Música Cuando despierto y tú no estás, ay me duele el corazón Regresa, te lo ruego Y no me duele hasta el morir, ya no soporto este dolor Regresa, te lo ruego Regresa, te lo ruego Regresa, te lo ruego Regresa, te lo ruego Ay muchachita, no me hagas sufrir Ay muchachita, no me hagas llorar ¿Cómo voy a olvidarte amor, si estás dentro de mí? Sin darme cuenta te entregué mi vida y mi amor ¿Cómo voy a olvidarte amor, si estás dentro de mí? Sin darme cuenta te entregué mi vida y mi amor Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lago Si no tengo tu corazón, de pena me muero Me voy, me voy, me voy, me voy, lejos de tu lago Llorando quiero por tu amor, prefiero morir Ay chiquita orgullosa, dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, no te me hagas derrojar Ay chiquita orgullosa, deja tu orgullo y ven a mí Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Música Porque me paso la vida pensando en tu amor Porque este amor me atormenta cada día más Porque me paso la vida pensando en tu amor Porque este amor me atormenta cada día más Yo te quiero amor mío, jamás en la vida me así Yo te quiero amor mío, jamás en la vida me así Si no me das tu cariño, mejor quiero morir Si no me das tu cariño, mejor quiero morir Ay, 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 como duele querer Ay, 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 mi locura de amor Ay, 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 como duele querer Ay, 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 mi locura de amor ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar ¿En dónde estás amor? Que no te puedo encontrar Te busco aquí y allá Qué triste soledad Al recordar tu amor Suspiro de dolor El llanto viene a mí Sin ti no soy feliz Mirando tu retrato Me consuelo mi amor Al menos tu recuerdo Alivio a mí sufrir Hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto al devolver esa mente Que fue mi vida Fue mi amor No, yo no quise separarme Hoy sufro porque no estás junto a mí No soporto al recordar esa mente Que fue mi vida Fue mi amor Porque la quiero más Porque la quiero más Y la extraño más Es imposible Volver a querer Porque la quiero más Y la extraño más Es imposible Volver a querer Música 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 Sufro Sufro Al no tenerte yo a mi lado Lloro Lloro Desde el día en que te fuiste Música Sufro Al no tenerte yo a mi lado Lloro Desde el día en que te fuiste Música Ven por favor Ven por favor De rodillas te diré Que eres mi amor La ilusión de mi vivir Ven por favor De rodillas te diré Que eres mi amor La ilusión de mi vivir Música Música Súfro Al no tenerte yo a mi lado Lloro Desde el día en que te fuiste Súfro Al no tenerte yo a mi lado Lloro Desde el día en que te fuiste Ven con chac Ven con chac Ven con chac Ven 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 En los mixes En los mixes DJ Albert DJ Albert